El encuentro se está llevando a cabo en dependencia del auditorio Ernesto Libasich de la Universidad de Magallanes, donde este lunes asistieron más de 120 personas, entre empresarios de la región, alumnos y docentes de la universidad. Este miércoles por la tarde se llegaron las siete primeras exposiciones, las cuales comenzaron luego la inauguración de esta décima tercera edición del encuentro tecnológico realizado por la Cámara Chilena de la Construcción, la que este año tomó por tema los revestimientos y terminaciones, temática de las cuales 14 exponentes del país dictarán a los magallánicos. Por su parte, Cristian Prieto, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, calificó como positiva la presentación de los expositores este miércoles, ya que esta es la instancia donde podemos aprender a través de la experiencia de los expositores, como también podemos dar nuestro punto de vista de acuerdo a las exposiciones para construir algo mejor. Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción señaló. Bueno, este es el décimo tercer encuentro tecnológico de la construcción, tiene una temática particular, que es revestimiento y terminaciones, y para la Cámara de la Construcción de la Aguación Pontalena es fundamental que no solo su éxito, sino que se realice año a año de buena manera. Contamos con 14 expositores, Aproximadamente la mitad viene de Santiago y de Concepción a presentar algunas tecnologías, además vienen empresas y algunos expositores académicos. Estimamos que van a participar alrededor de 120 personas en los dos días y la verdad es que hay temas muy interesantes. Solo destacar en particular que no solo nos han acompañado las autoridades en el lanzamiento, sino que además contamos con el lanzamiento de un documento técnico de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara de Construcción a nivel nacional, es la primera vez que se hace un lanzamiento de un documento técnico en regiones y eso nos llena de orgullo. Este documento es un libro con especificaciones técnicas de cielos que va a ser entregado a cada uno de los asistentes. Para finalizar, Prieto señaló que para este jueves y día final del encuentro esperan la misma cantidad de asistentes o mayor para los siete expositores restantes que culminarán este encuentro tecnológico desarrollado en la región. Gracias.